Lucas capítulo 23, no 26, 23 Lucas capítulo 23 Gloria a Dios Quisiera preguntar en esta tarde, levante la mano a los que son amigos Los amigos que nos visitan por primera vez O ya han venido con anterioridad a este lugar, Dios le bendiga, Dios le bendiga ¿Quién más es amigo? Dios le bendiga, Dios le bendiga Bienvenido, nos alegra verles acá en medio nuestro Quiero por favor que los hermanos que han traído sus Biblias Compartan la lectura con los amigos que están con nosotros Dice Lucas capítulo 23, versículo 42, de la manera como está escrito Entonces Jesús le dijo De cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Quiero que lo leamos a voz fuerte, no lea con la vista, sino que Repita conmigo ese texto a voz fuerte, por favor hermano Uno, dos, tres, ya Entonces Jesús le dijo De cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Vamos a levantar una de nuestras manitas al cielo, vamos a orar todos Padre y eterno Dios que estás en el cielo Señor, queremos darte las gracias Por este grande privilegio que nos permites De poder exponer tu palabra Señor De poder estudiarla Para poder sacar el provecho necesario Para la alimentación de nuestras almas Señor, rogamos en el nombre de Jesús Que nos bendigas De una manera impresionante Señor, responde Aquellos que han venido con necesidades Necesidades en el alma Necesidades materiales Necesidades físicas Toma tú el control De todo cuanto aquí en este lugar se realice Donde tu iglesia está Señor Reunida Glorifícate Revienta las cadenas Convierte a los amigos Padre, revela a tu hijo A la vida de ellos Y háblanos A través de tu palabra La cual en esta tarde Habrá de ser dada Señor a conocer Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús Para la gloria de tu nombre Amén Y amén Tome su asiento si es tan amable Por favor El tema que hoy vamos a desarrollar Es bastante sencillo Se llama Es por fe Y no por obras Partiendo de De lo que tenemos acá El texto como base Quiero dar un comentario Antes de analizar este versículo En forma de introducción Y es que hermano Hay tantas personas Las cuales habitan este planeta Y cuando uno analiza La cantidad enorme de millones de seres humanos Hay personas que entre ellas Tienen como cierto tipo de característica Y esa característica Que yo he notado Es que a muchos les gusta Como identificarse Con los más necesitados No generalizo la expresión Porque no todos tienen esa cualidad Algunos Tienden a identificarse Con el más pobre Regalándole ropa Algunos Tienden a identificarse Con Víberes Cuando ven que otro No tiene para comer Algunos Se identifican con dinero Hablándolo así Literalmente Dinero Para que ellos Al menos Compren Algunas cosas Que son Elementales Necesarias Para poder Subsistir Algo Tienden a regalar Terrenos Y a esos Que regalan Terrenos Se le llama Que estas personas Hacen obras De altruismo Y pudiéramos Como Enmarcar un listado De los más enormes De todas las personas Que a los ojos De los demás Hacen bien Al prójimo El hecho De Mencionar esto Nos trae En recordatorio Para todos los que estamos aquí Que si hay ese grupo De personas O esa cantidad De seres humanos Que tienden A identificar Si el hacer obras Ahora quiero mencionarle Que nada De lo que el ser humano Haga Máximamente Siendo un poquito Exclusivos Con estas personas Que se identifican Nada de lo que ellos Puedan hacer Les agencia El asegurarles A ellos Que un día Van a estar con Dios En el cielo Lo digo de esa manera Porque Muchas veces Nosotros mismos Somos engañados Con este tipo De personas Cuando tienden A hacer bien A otro Regalar ropa Regalar comida Regalar dinero Y uno lo que piensa Cuando no sabe Escudriar la Biblia Es esa persona Ya tiene asegurado El cielo Una cosa Es la manera De apreciación De la persona Cuando ve ese tipo De obras O de personas Que se identifican O sea que cualquiera Puede ser engañado Cuando alguien Se identifica Y decir Ya va al cielo O ya está en el cielo Una cosa Es la apreciación Nuestra Y otra cosa Es la apreciación De la Biblia Cuando uno lee Las escrituras Nos enseña Que nadie Es salvo Por obras Para que este No se gloríe El apóstol San Pablo Cuando él escribe Así lo hace De notar Alguien me decía En cierto momento Si una persona No es salvo Por obras Entonces De que manera Una persona Puede ser salvo Lo decía En forma de pregunta Y muchos 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 Se hacen ese tipo De interrogante También ¿Cómo puedo yo Ser salvo? Una persona Que así Preguntó Porque Estaba atemorizado Lleno de miedo Y de repente Vio a su alrededor Que no había Ninguno de los presos Para él Todos se habían marchado Porque La antorcha Que iluminaba La celda Donde estaban Los presos Hasta la antorcha Se había caído Por el terremoto Entonces Cuando él Vio que estaba Todo en calma Las puertas De las rejas Abiertas No le quedó Otra opción Que matarse Él a sí mismo Es decir Porque no le quedaba Otra alternativa Había una pena Dentro de las leyes romanas Que si un carcelero Se le iba a un preso Él tenía que pagar Con su propia vida Entonces Cuando él vio Que nadie había Se salió Hacia la parte de afuera En lo externo Sacó su espada Y se la iba a incrustar Cuando escuchó Una voz Ahí muy cerca Que le dijo No te hagas daño Aquí estamos Se acercó Pablo y Silas Hacia él Y cuando el hombre Lo vio Comenzó a preguntar ¿Qué debo de hacer Para ser salvo? Pablo sencillamente Le dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa O sea que lo que estoy Mencionando yo Como ejemplo Es el único medio Para que una persona Puede ser salvo No puede ser salvo Nadie por obras Aunque esa persona Sea muy caritativa Sea muy sensible En su corazón Y se identifique El único medio Para que alguien Pueda ir al cielo Se llama Jesucristo La palabra de Dios Dice que no hay otro Hombre dado a los hombres Por medio del cual Podamos ser salvos Sino por medio De Jesucristo La palabra de Dios Dice que solamente Hay un mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Ahora si menciona Entonces el nombre De Jesús Como la base Primordial Para que una persona Pueda ser salvo Ahora quiero explicarle El texto Que hemos leído Si muchos Son engañados Porque ven a otros A hacer obras Y aseguran que Este va para el cielo Solamente Imagínese La cantidad De personas Que observaban Un cuadro Bastante crítico Duro Triste De ser observado Hace dos mil años Cristo Clavado En una cruz A su izquierda Y a su derecha Habían dos personajes Algunos cuando leen Tradición religiosa Saben que la misma Tradición religiosa Les coloca nombres A estos dos hombres No se vaya a sonreír Pero es la realidad De la tradición Aunque aquí Aquí no cabe La tradición En la iglesia evangélica Aquí lo que cabe Es la verdad En el evangelio Porque es la que hace Libre La vida nuestra Pero la misma Tradición Menciona Que los nombres De estos personajes Dice Uno se llamaba Dimas Y el otro Se llamaba Gestas Mire A mí no me importa El nombre De esas personas Me importa más El nombre Que sobre todo El nombre Que está allí Clavado en la cruz El de él Si me interesa A mí Y a usted también Ahora La palabra de Dios Señala Que al ver este cuadro Era tan vívido Aquello que se estaba dando Porque El que una persona Fuera clavada En una cruz Era una de las penas A muerte Más crueles Que había En esa época Por eso es que Los inventores De la crucifixión No fueron Los romanos Alguien decía Los romanos Crucificaron a Cristo Es cierto Pero quienes Exigieron La crucifixión A los romanos Fueron los judíos Pero Vale la redundancia Que al volverse Analítico Si no fueron Los romanos Los que Inventaron La crucifixión La historia misma Dice que fueron Los perezas Los romanos Imitaron A los perezas Y estos comenzaron A implementarlo Cuando ya Predominaron Como potencia mundial Porque esa fue La cuarta potencia mundial Que hubo Aquí en la tierra En los años pasados Primero comenzó Con Babilonia Y de ahí Se fue Con los medos Y los persas Y de ahí Sucesivamente Pasó al imperio Que se le llama Los griegos Comandados Por Alejandro Magno Y el último El cuarto Es el imperio romano Pues estos Por exigencia De los judíos Crucificaron a Cristo Increíblemente Una pena Injusta Pero Las características Que presentan Los historiadores De aquellos Que eran penados A crucifixión Eran penados Porque esas personas Hermanos Eran criminales A los criminales Se les daba pena De muerte De ese tipo Alguien que había cometido Un homicidio Todo aquel Que moría crucificado Se le declaraba Maldito O sea que El Señor Fue maldito Por eso es que La palabra de Dios Dice El justo Por los injustos El que se hizo pecado Por nosotros Al preguntar Por qué le dieron Una muerte De maldito Al Señor Era porque Él estaba Originalmente Tomando nuestro lugar El pecado Hace maldito La vida De una persona Hermano Cuando el pecado Entra a una casa Cuando el pecado Entra a nuestro corazón Esa persona Comienza a experimentar Diferentes tipos De sinsabores Problemas difíciles Espirituales Físicos Materiales Parece ser Que hay una inundación De caos En la vida De esa persona Por eso es que Cuando el pecado Comienza En la casa Por una persona Y si esa persona No busca Del Señor Es probable Que contamine A los demás Si es por la cabeza En un matrimonio Va a volver En un caos Toda su familia Se va a volver En un deterioro Terrible Toda su familia Increíble Entonces el pecado Hace que una persona Sea maldecida Pero para que Se cumpliera Lo original De que Nosotros Estamos en una condición De maldición Porque así lo dice La palabra La paga del pecado Es muerte Maldición Para nosotros Todos los Los dedos Se señalaban Para abajo El pulgar Muerte Muerte Pero viene Pero viene Cristo Viene Dios Padre Al enviarnos A su hijo Ese pulgar Es cambiado Para arriba En lugar de decir Muerte Dice vida Más la dádiva Más la dádiva De Dios Es vida En Cristo Jesús Señor Nuestro Por medio De él Tenemos la vida Pero que lindo Es entender esto Voy despacio Hermano Que lindo Es entenderlo Que el que se hizo Pecado Tuvo la capacidad El valor De tomar Nuestro lugar Por eso es que El Señor Está allí Atravesando una muerte De maldito Increíblemente No se lo merecía Pero como se hizo Pecado por nosotros No es que Él haya tenido Pecado El ser Más perfecto Vino hace Dos mil años Aunque haya Un libro llamado El código De Da Vinci Y que tienda A degradar La vida Del Señor Diciendo Que el Señor Tuvo esposa Y tuvo hijos Nosotros decimos Que el Señor Reprenda al diablo Porque eso no es verdad La palabra De Dios Dice Que él fue Perfecto Y justo No ha habido Ser humano Como él En esta tierra Por eso es que Él vino A tomar nuestro lugar En la cruz del Calvario El justo Por los injustos Cuando el Señor Estaba allí Clavado Los dos personajes Que había Uno a la derecha Y otro a la izquierda Ellos si merecían La pena de muerte Herman Ellos habían sido Homicidas El justo Estaba en el centro Pero tomando El lugar De los injustos Que somos nosotros Para poder Cambiar La situación Nuestra Espiritualmente Hablándolo Para llevar hijos Al cielo Mientras nosotros Estaban allí Dice uno De los evangelios Sinópticos Que los dos Comenzaron a insultarle Al Señor Luego Posteriormente Lucas dice Que uno Cesó de insultarle Y el otro Estaba escuchando Y comenzó A reprenderlo Y comenzó A decirle Nosotros Merecemos Por nuestros Hechos Por nuestras Obras El estar aquí En este lugar Pero el El que está allí Nada ha hecho Como diciendo El es justo Este personaje Que reprendió Al otro Para que se callara Hermano Era igual Que el que Lo estaba insultando Había una cantidad Enorme De personas Quiero que usted Presencie Ese cuadro Que le voy a narrar Era grande La cantidad Que estaba abajo Al pie de la cruz Entre ellos Estaba María Estaba El discípulo Amado de Jesús Que era Juan El teólogo Y entre ellos Había una chusma De personas Que movían Su cabeza Otros Lo insultaban Decían Todo tipo De insultos Inominios Contra él Si eres El hijo De Dios Bájate De esa cruz Lo insultaban Otros Estaban Al pie De la cruz Rifando Sus vestuarios Su túnica Allí estaba Un cuadro Tan duro Hermano Que presenciar Y los dos Al principio Insultándole Pero uno Cesa de insultarle Pero ambos Merecían La pena De muerte De crucifixión Que lindo Es entender Esto Porque de repente Algo cambia En ese panorama Duro Difícil Y triste Comienza Este hombre A expresar Palabras Diferentes Comienza A decirle Señor El texto Que leíamos Acuérdate De mí Cuando vengas En tu reino Es decir Que el que Lo estaba insultando Juntamente Con el otro Deja de insultarlo Para expresar Palabras bonitas No hay palabras Más preciosas Que esas Que toquen El corazón De Dios Hermano Cuando una persona Comienza A entender Que al final De su vida Ya no tiene Validez Por sí mismo Ya no puede Salvarse Por sí mismo Ya no tiene De donde Aferrarse Por sí mismo Al escuchar Esas palabras Los presentes Abajo Al pie De la cruz Yo creo Que se han de ver Que daban La expectativa De lo que Estaba ocurriendo De lo que Estaban escuchando Con sus oídos Es decir Que todos Pusieron en ejercicio El sentido De lo oír Ellos comenzaron A interesarse En oír Las palabras De aquel hombre Moribundo Que estaba Dirigiéndose Al otro Moribundo Más castigado Que ellos Porque yo no puedo Decir Que esos dos Personajes Fueron castigados Igual que Cristo No No hermano No hubo castigo Tan grande Que el que Le infringieron Al Señor En su cuerpo No puedo decir Que ellos Les dieron Cuarenta latigazos No puedo decir Que ellos Les incrustaron Una corona De espinas No puedo decir No puedo decir Que lo golpearon Lo ofetearon En su rostro Lo desfiguraron Porque así Lo contempla Isaías Cuando habla Cerca de Cristo El Señor Lo desfiguraron De su rostro Ya no parecía Ya no parecía Ser humano Sino como Un monstruo Que no podía Ver con sus ojos No tenía Visibilidad Alguna Pero en cambio Aquellos dos Estaban allí Y el otro Se dirige Al más moribundo Pero que lindo Es entender esto Que aunque A un moribundo A un En sus flaquezas El Señor Es capaz De salvar Y de perdonar Aquellos Que se acercan A Él Y cuando Aquel hombre Dirigió Su mirada Y sus expresiones Dirigidas Hacia Él Acuérdate De mí Cuando vengas En tu reino El Señor No lo dejaría Inconcluso En sus expresiones No lo dejaría Sin una respuesta El Señor Le dice En ese instante En el texto Que leíamos Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso ¿Cuántos pueden dar Gloria a Dios En esta tarde? Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso ¿Por qué Yo he querido Explicarle En la introducción Acerca De las muchas Personas Que se identifican Regalando cosas Se lo voy a presentar Muy fácil Y comprensible Cuando Cuando esas personas Oyen la palabra De Jesús Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Los que están Yendo abajo Comienzan Como A entrar En una polémica Porque Jesús Le está diciendo Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Como diciéndole Literalmente A partir de este momento Que has confesado Que yo soy Señor Tú vas a estar Conmigo En un lugar Diferente Tú no vas Para el infierno Tú vas Yo voy a estar Que es en el cielo ¿Cuántos Saludos Al Rey De Reyes Y Señor De señores ¿Usted cree? Los que estaban Abajo No eran tan Tan retrógradas Entendieron Las palabras De Jesús Y al entenderlas Han de haber cuestionado ¿Por qué? Porque la mayor parte De los que estaban ahí Ahí estaban Los del Sanedrín ¿Y quién eras? ¿Quiénes eran Los del Sanedrín? La Biblia dice Que estos eran La crema Y la nata Los que llevaban El liderazgo De la religión En Jerusalén Eran 70 ancianos O sea que eran Los líderes primordiales De Jerusalén Conocedores De la ley Y muchos judíos Religiosos Que conocían La ley también Ellos estaban Habituados Que para que Una persona Habituados En el pensamiento Que para que Alguien pudiera Ser salvo Tenía que Cumplir con la ley Y al decir Que tienes que Ser salvo Al cumplir la ley Te están poniendo Algo Por lo cual Tú tienes que Hacerlo Y ser salvo A eso se le llama Obra O sea que ellos Ellos no aceptaban A que alguien Veniese Y le dijera Mira tus pecados Te son perdonados Ya eres salvo Por eso es que Cuestionaban a Jesús Porque ellos decían Que cometían Blasfemia Porque el único Que puede Perdonar pecados Es Dios Nunca cuando usted Algún día Si algún día Usted falla Si algún día Usted comete Algún deslizón Porque estamos En esta tierra Usted tiene que Tener la cabeza Bien abierta Y pensar Que no estamos En el cielo Ahorita Tenemos los pies Sobre la tierra Y si en más De algún momento Nos deslizamos Nunca acuda Donde el hombre El hombre Lo hace pedazos Del árbol caído Todos hacen leña Usted a quien Tiene que acudir Cuando haya fallado Es el único Que puede Perdonarle Que Dios Él tiene La capacidad De perdonar pecados Lo tremendo De esto Es que cuando Comenzaron A escuchar Al Señor El cuestionamiento Vino Está diciendo Que hoy mismo Va a estar En el paraíso Si ese Ninguna obra Hecha Está señalando Al criminal Si ese Todo el tiempo Fue pícaro Ese mató A muchos Como está Diciéndole fácilmente Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Porque ellos Creían Y añadían Que no solamente La ley Porque había Un grupo De personas Que eran de carácter Recalcitrante Para que Alguien pudiera Ser salvo Decían Los judaizantes Por eso es que Cuando Pablo Escribe a los hermanos De Galacia Allí hermano Hay un grande Problema Que muchos De estos Los judaizantes Hacen Son usados Por el diablo Para que Los cristianos Que han creído En la gracia La salvación Por fe Abandonen Sus convicciones Y se trasladen Con ellos Porque Porque comenzaron Enseñarles Mira El mensaje De Pablo Lo que Pablo Te predica No es el todo Por el todo Nombre A la gracia Hay que añadirle Obras Es decir Que no puede ser Salvo Por gracias Si no Añadele Obras Como Cuales Obras Cumple La ley Circuncídate Que la señal Del pacto De Israel Y haz Otro ritual Cuál es más Cumple con Con establecido Con la ley Con las tradiciones Métale Y vas a ser Salvo Al final Por eso es que Pablo Cuando escribe Lo de Galacia Le dice Oh Galatas Insensatos Habiendo Comenzado Por la fe Por la gracia Ahora terminan Por las obras De la ley Es decir Habiendo comenzado En el Espíritu Ahora terminan Por las obras Insensatos Le dice Pablo ¿Quién los fascinó? Es decir La palabra fascinar En el original De la Biblia Significa ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los entonteció? Cuando uno Tiene a Cristo En el corazón Uno sabe Que uno está en pie Uno sabe Que tiene al Señor Y tiene la salvación No porque lo hayamos merecido Sino por gracia Y misericordia Cuando dicen Amén En esta tarde Es decir Que usted y yo No merecíamos Ser salvos Si estamos Aquí en este lugar Y somos conocedores De Dios Es porque Un día Dios Tuvo misericordia De nosotros Y por eso es que El Padre Reveló a su Hijo En nuestras vidas O sea que Todos los que estamos Aquí Levanten la mano Los que son evangélicos Los que son hijos De Dios Levanten la mano Me alegra Que no le de pena Hermano Ser hijo de Dios Es un grande privilegio Ahora me entienden Por qué Cuestionaban Aquel que había Recibido En ese momento La respuesta De Jesús Porque ellos No podían Aceptar La salvación Como algo sencillo Decir Tus pecados Te son perdón Hoy mismo Estarás conmigo No para ellos Una persona Podría ser salvo Si vivía Haciendo obras Si vivía Pegado a la ley Pero como El que está allí Es Dios El que está clavado En la cruz Es Dios Hermano Es el Dios Hecho carne Y es el Podría decirlo Sencillamente Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Tus pecados Te son perdonados Cuántas personas Nos engañan Como este montón De individuos Del pasado Que creyendo Que por sus obras Son salvos Que creyendo Que por su accionar Por su propia justicia Van a entrar al cielo Muchas personas Están engañadas Cuando no es así La salvación No Se recibe De esa manera Sino por gracia Como ustedes mismos Pueden Interpretar La palabra gracia Como pueden Definirlo Ustedes La palabra gracia Cuando alguien Te regala A ti algo Y Tu como le respondes Gracias Pero el que te regala Te regala No porque tú Le estás regalando Sino porque Sienten en tu corazón Regalarte algo Hoy estos días Las personas Acostumbran a regalar No pueden regalar Otro mes Porque no tienen dinero Estos días Aprovechan mucho A regalar Dice Porque ya recibí Mi aguinaldo Entonces Aquí está Te voy a regalar Y la persona Dice Gracias Y hay muchos Que no aceptan Lo regalo No yo no me lo merezco No agárreselo Yo se lo regalo Porque a mí me ha parecido Dios me tocó Mi corazón Y quiero dárselo Yo siempre he dicho Que cuando alguien Me regala algo Y le digo Y solo esto me va a dar Espero más Pues sí Porque me está regalando Alguien hoy Hoy me regaló algo Hoy este día Y mañana me regalan algo Entonces cuando me lo regala Yo le digo A la hermana Y solo esto me va a dar Aquí hay más Sí, traiga todo lo que tiene Uno se vuelve Hermano como ¿Qué le digo? Más consentido Pero en sí La palabra gracia No es eso Que nosotros decimos Gracias Sino que la palabra Gracia Lo que significa El favor y merecido De Dios Hacia la vida del hombre Levanten su mano Todos los que somos cristianos Bueno, todas las personas Que están aquí Todos Sin hacer acepción de personas Quiero que levanten la mano Hasta los amigos Repita conmigo esta expresión La gracia La gracia Es la que ha transformado Mi vida Y la gracia Dígalo Es la que me va a llevar Al cielo Amén Amén Entonces Ya los ojos Han sido abiertos Estas personas Estas personas Se regresaron Para sus casas Confundidos Porque sencillamente Aquel que nunca quizás Había hecho una obra En el último instante De su vida Sin necesidad de obras Es salvo En lugar de dar Había metido el cuchillo Porque cuenta la historia Que estos dos tipos Eran aliados A Barrabás Esa que eran De la misma banda De Barrabás Ya saben ustedes De quien estoy hablando No voy a pensar Que le estoy hablando Del vecino Que roba aquí Barrabás El que Exige a la gente Que sea soltado En la época De la Pascua Siempre se congraciaban En soltar un preso La gente En lugar de eso De pedir que Jesús Fuera soltado Y Pilato Le dio el atingazo Para que la gente Sienta lástima Pero que con más Ahí con la gente Decía Cuando Pilato Dijo Y con este Que haré Crucifícale Crucifícale Pues a Barrabás Lo dejaron libre Sabían ustedes Que ese Barrabás Es el representante Nuestro El suyo Y el mío Porque así como Hermano Jesús dio su vida Usted fue libre Por su muerte En la cruz del Calvario ¿Cuántos somos libres En el Señor? Increíble Si estos dos tipos Eran de la misma Banda de Barrabás ¿Cómo se le llamaba La banda de Barrabás Algunos de ellos? Hay una palabra En latín Que se utiliza Nosotros decimos Alguien que le pagan Por ir a matar A otro ¿Cómo se le llama? Sicario Pero en latín Es sicarios Que significa El hombre del cuchillo Estos tipos Que eran Parte de la banda De Barrabás Cargaban unos cuchillos Hermano Que ellos Se dedicaban A matar Funcionarios En los tumultos De gentil Se dedicaban A matar Soldados Romanos Se dedicaban A matar Gente Para robar Mi pregunta es Si usted ha entendido El tema ¿Puede Dios Perdonar A un criminal? Es con ustedes ¿Puede Dios Perdonar A un criminal? ¿Puede Dios Perdonar A un pandillero Que esté En la cara Se refundido? Dice que Solo aquí Contestan La mujer Como como Madura Hermano ¿Puede Dios Perdonar A alguien Que haya Violado Niños? Si se arrepiente ¿Puede Dios Perdonar A un homosexual? Si se arrepiente ¿Puede Dios Perdonar A una persona Que haya sido La fema Contra Dios Y lo haya insultado? Si Porque la pregunta es ¿Hay algo Imposible Para Dios? Entonces Respóndame Y levante Su madre Y diga Para Dios No hay nada Imposible Déjame Palmas Al Rey De Reyes Y Señor De Señores No hay nada Imposible Para Dios Si usted mismo Lo entiende Entonces Ahora lo ha digerido El tema Nunca Hermano Cuando alguien Venga a buscarlo A usted Nunca Le dé las espaldas Para preguntarle Para preguntarle Acerca de si Él puede ser Perdonado O puede recibir Salvación Usted Guíele Porque solamente Hay un camino No hay cuatro Caminos Hay un solo camino Cristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Si no es por mí Solamente Hay una puerta No hay cuatro puertas El islamismo El judaísmo Hermano El maú El maú Los maú 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 El cristianismo Entonces ¿Cuál de estas cuatro puertas Es la original? Una Cristo Él dijo Yo soy la puerta Y el que por mí entrare Será salvo Cristo dijo Yo soy la luz Solamente una luz Hay hermano No hay más luces Una luz Yo soy la luz Dijo el Señor Y el que me sigue No andará en tinieblas Bendito el Señor Que nos abrió los ojos A nosotros Para entender Esa verdad Es Levanta su mano Y diga Yo tengo la luz De Cristo En mi corazón Por eso es que No cualquiera Dijiere estos temas Porque para algunos Es inconcebible Que Dios pueda perdonar A un criminal Es inconcebible Que Dios pueda perdonar A un violador Yo he estado en las cárceles Predicando El ministerio Dios lo llevó A las cárceles Y le voy a contar esto Hubo un individuo Que planificó mi muerte En la cárcel En el penal occidental La campaña Dio inicio Era de tres días Yo estuve los tres días El último día Yo no sabía Que habían planeado Mi muerte Entré Y comencé a exponer El evangelio Cuando iba a mitad De prédica El individuo Llevaba un cuchillo Y me iba a encrustar Y me iba a encrustar En la espalda Cuando uno de los presos Grito Y dijo Hermano Y dijo Mi nombre Detrás de usted Agáchese Cuando yo oí el grito Mejor me puse de frente Y le dije al individuo Si me vas a matar Mátame de frente Y no de espaldas Cobarde Porque a los hijos de Dios No se les mata Por espalda Sino de frente Y además Que no vas a tocar Un cabello De mi cabeza Dios Ha permitido Que vengas Con ese cuchillo Porque hoy Vas a nacer De nuevo En este lugar Aleluya Oígame bien Hermano Cuando yo le dije Esa palabra No creo que se la diga Así como se la estoy Diciendo a usted Sino que me temblaba La garganta Y los pies Es duro Versa de cara Con la muerte Uno Y cuando yo le dije Esas palabras El individuo Con el pelo Hasta aquí Todo tatuado Me recuerdo Que cayó Tirado En el suelo Y luego Que cayó Tirado Estuve Unos minutos Ministrándolo Y luego Se levanta Y cuando se levanta Me dice Hermano Wilmer Perdóneme Me habían pagado Para matarlo A usted Y yo le digo Hijo Dios de los cielos Te trajo A ese lugar Y él comenzó A decir Me cree Que Dios Me puede perdonar Al igual que usted Y yo le dije No hay pecado Que Dios Lo perdone Porque la sangre De Cristo Tiene poder Para limpiar Todo pecado Dígame Y no hace falta Añadir Obras Porque la palabra De Dios Dice Que nadie Es salvo Por obras Para que se gloríe Santiago y Juan Hablan De las obras Uno habla De la gracia Y otro De las obras Muestra Muéstrame tu fe Y yo también Te mostraré Mis obras Como es ese asunto Algunos dirían Se discrepa La Biblia Discrepa De un libro A otro No Los cristianos Hemos sido salvos Para hacer obras Las cuales Dios Preparó de antemano Dice la Biblia Pero no se antepone Las obras A la fe Es la fe Primero Por eso es que La palabra de Dios Les enseña A los judíos Que ellos mismos Se basan Todavía hoy En las obras Ellos creen Que primero Fue la circuncisión De Abraham Y después creyó No Mi Biblia No dice eso Sino que dice La misma Biblia Que yo cargo Versión 1960 Que es igual Que la suya Dice que Abraham Creyó a Dios Y su fe Le fue contada Por justicia Fue primero Y luego Dios Justifica No dice Obras No dice Circuncisión Muchos años Posteriormente Fue cuando Abraham Fue que vino La circuncisión No fue antes Por eso Amado hermano Las obras No No estoy En contra Porque Dios Las ha preparado Para nosotros Tenemos que hacerlas Pero las obras De todos aquellos Que quieren ir Por esas obras Al cielo Dice la palabra De Dios En el Antiguo Testamento Que Dios Las ve como trapos De inmundicia En la versión En el Hebreo Original de la Biblia Es trapos Llenos de sangre Así ve Dios Las obras De las personas Que quieren ir al cielo Pero las obras De aquel que es Hijo de Dios Dios las acepta Como aceptó La ofrenda de Abel Cuando le llevó La ofrenda De oveja Porque lo hizo Con fe En el último momento Cuando alguien Busca a Dios Puede ser perdonado Como ese hombre Hoy mismo Le dijo Jesús Estarás conmigo En el paraíso ¿Cuántos de ustedes Quisieran conocer Al que dio su vida Por ese hombre Y por nosotros También Bien Me decía un hermano Un día de estos Yo quisiera ver Ese ladrón A la par de Jesús Cuando llegue al cielo Hijo no se preocupe Por eso Yo quiero ver más A Jesús Para que andar Van a preguntar En el cielo ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el ladrón? ¿Qué fue? Perdonado A última hora A quien vamos a buscar Es aquel que dio su vida Por nosotros ¿Cuántos quieren verle Cara a cara Esa es nuestra complacencia Nuestro deseo De verle un día Tal como él es Le he desarrollado Este tema Porque me importa Mucho que usted Aprenda de la palabra Ya basta Hay personas Que le dicen A usted Tienes que hacer esto Para ser salvo Yo vengo De un pueblo Hermano Yo me críe En un cantón No me da pena Decírselos Yo vengo De una familia Acomodada De un cantón Siete dormíamos En una cama De pita Acomodados Por eso es que Vengo de una familia Acomodada ¿De qué pensó Que le dice Que tenía caballos De los peruanos Pobre hermano En mi pueblo Yo comencé A conocer el evangelio A la edad de dos años Mi mamá Fue bautista No tabernáculo En esa época No había tabernáculo Estoy hablando De la primera iglesia Bautista Yo ahí me críe Y me enseñaron En la escuela bíblica Muchas cosas bonitas Cuando llegué Adolescente Me aparté del Señor Pero quiero decirle Esto en mi pueblo El evangelio En la época De los setenta Era tan duro Hermano Que si alguien Llegaba con una camisa roja A la iglesia No lo dejaban entrar Lo mandaban con los toros Para que fuera Para que fuera a toriar Me escucha Si alguien llegaba Con una camisa negra Decían que estaba en pecado Las hermanas Tenían que andar Con vestidos Con revuelos Increíblemente Parece ser que había Mucha práctica De legalismo Y todas las personas Decían Tienes que hacer esto Tienes que vestirte así Si no eres salvo Hermano Muchas personas Caen en el grande error De señalar cosas externas Lo más relevante Que Dios quiere Que entendamos Es que la salvación Viene por gracia Y no por lo que Nosotros hacemos Es enseñamos A nuestros hijos Muchas veces Tienes que orar Cuatro horas Para que seas salvo Y si no la agarran De otra manera El muchacho Se va bien en noche Y la mamá Ya tiene listo El lugar donde se arrodillan Cuatro horas de rodillas El muchacho Lo toma como castigo Ya no lo toma Para platicar con Dios Arrodillarse Y hablar con Dios Orar Es platicar con Él Y hay muchas personas Que le añaden Si usted no anda Con un buen comportamiento No es educado Usted no entra al cielo Por mucho que tratemos De añadir A lo que Dios ya dio No podemos La palabra de Dios Dice esto En Hebreos Que con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre A los santificados Que somos nosotros Yo no necesito Llevar una carga Esquipulas Yo no necesito Ir donde el Cristo negro Yo no necesito Ir donde el niño De Atocha A Cuatepeque Yo no necesito Pasar En veinticinco vigilias Para que me digan Que voy a ser salvo No necesito ayunar Cincuenta días Para que digan Que me voy a ganar El cielo El ayuno La oración La vigilia Es importante Pero no se puede Anteponer A la gracia de Dios Solamente En el medio Por el cual Podemos ser salvos A través de la fe En la gracia de Cristo ¿Por qué no dice Gloria a Dios En esta tarde? Si hemos sido salvos No es porque Tuvimos mérito alguno Tuvimos un perfil Dios no vio nada Bonito en nosotros Dios vio Simplemente Barro degradado Vio polvo Deteriorado Polvo en caos Pero a él no le importó Como no viera Él descendió Desde arriba El Espíritu Santo Hizo sombra En el vientre de María Y ahí fue engendrado El hijo de Dios Nació Y creció Y murió Por nosotros En la cruz del Calvario Por medio de Cristo Somos salvos Me da mucha tristeza Cuando yo llego A las campañas Cuando salgo Fuera de aquí Del país Estaba yo en Belice Predicando En la isla San Pedro Cuando se acerca Una persona Y dice Pastor A esa señora De la isla Se le llama San Pedranos Son caciques De la isla Estaba a dos horas De Belice Fuera de Belice Casi dos horas De lo que es Cuba Muy muy cerca De Miami Florida Ahí está cerca Entonces Viene la señora En su poco español Que podía Dice Pastor Puedo yo Aceptar a Cristo Y puedo seguir En brujerías Yo le dije Acepte a Cristo Primero Y luego usted Me dice Al final A ella Le habían dicho En otra congregación Que podía Seguir practicando El vudú Podía seguir Practicando Brujería Podía seguir En el evangelio Y yo le dije Acepte a Cristo Y cuando Acepto a Cristo Ella dijo Dejo de ser bruja Para ser seguidora Del Señor Y lo tremendo Es que mientras Andamos haciendo Cultito aquí Cultito allá Abriendo la obra Allá Ella era la que Me dirigía Las alabanzas Aunque no podía Mucho español Yo le hacía Barra con el poco Inglés Que puedo Ella no podía Mucho Mucho español Esa alabanza Que cantamos Nosotros Jesús Yo te amo Ella la cantaba En inglés Y díganle hermanos Si no podemos Inglés Charal Aliemola En inglés Nunca Charal Aliam Usted en inglés Pues yo le voy A enseñar aquí Y comenzamos A hacer cultitos Y aquella señora Que practicaba Brujería Comenzó A lavar a Dios Pero había metido Que podía seguir En las dos cosas No se puede Servir a Satanás Y servir a Dios No se pueden Servir a los señores Hay un señor Al cual debemos Servir Y le debemos Nuestra vida Se llama Jesucristo Hijo de Dios Él es el único A quien le debemos Todo Si estamos Ya culminando El año 2012 Bueno sería Que reconociéramos Que necesitamos De Dios Levanten la mano Cuantos quieren Estar vivos En el 2013 Ayer fue el fin Del mundo Antier fue verdad En donde estamos Ahorita Ya estamos En el cielo Usted Pero cuantos Quisieran Tener vida En el 2013 Levantenme la mano No importa Si son amigos Levantenme la mano ¿Verdad Que quisiéramos Tener vida Pero mi pregunta Es así Usted Para que quiere La vida Sin Dios No tiene sentido La vida Con Cristo Si tiene sentido Yo estoy haciendo Planes Donde voy a ir En todo el En todo el año 2013 Si Dios me permite Vida Tengo varias salidas Y las he agendizado Y digo Señor Ayúdame a concretizar Esta salida Ayúdame a estar aquí Ayúdame a ir a esta parte Ayúdame a estar acá Yo quiero vida Quiero aprovecharla Lo poco que me queda Mi pregunta es Usted que es amigo Quisiera vida Pero para que la quiere Física Si con Dios No tiene sentido La vida Sin Dios No tiene sentido Con Dios Si tiene sentido Yo quiero invitarle A que levantemos Nuestras manos Al cielo Y hagamos una oración Todos levantemos Nuestras manitas Por favor Hermanos Salmista Creo que me pudiera Acompañar En una alabanza Hermano Quiero que todos Levantemos Nuestras manitas Al cielo Hay una alabanza Que dice Tu fidelidad Pero es la otra Versión De fidelidad La última De Marcos Barrientos Ok hermano Quiero que todos Levanten su mano Y cierren sus ojos Por favor Dice de la manera Siguiente Tu fidelidad Es más alta Que los montes Más profunda Que el mar Más ancha Que los cielos Tu fidelidad Permanece Para siempre No podría vivir Sin tu fidelidad Tu fidelidad Es más alta Que los montes Más ancha Que los cielos Más profunda Que el mar ¿Por qué estamos Entonando este coro? Porque así va a ser De grande La fidelidad De Dios En el 2013 Los chamanes Del Perú Están Pronosticando Muchas cosas Que vienen En este mundo Ellos son usados Por Satanás Y muchas personas Ponen su mirada Sobre ese tipo De personas Brujas ¿Por qué no ponemos Nuestra mirada Sobre la Biblia? Si ellos Pronostican Cuestiones tremendas Caos Muchos seres humanos Van a perecer Desastres La Biblia Habla de desastres Habla de situaciones Difíciles Que vienen Pero también Nos habla De un escape Que lindo es eso La Biblia Nos habla Del arrebatamiento De la iglesia La Biblia Nos habla De la gran Tribulación La Biblia Nos enseña Que su iglesia No pasará Por ese periodo De siete años Si algo Usted escucha En las noticias Quiero que usted Diga Eso no es para mí El Señor Muy pronto Viene Por nosotros Levante Levanten sus manos Por favor Hermano Levante Sus manos Quiero que por favor En esta hora Así como estamos La iglesia Con los ojos cerrados Quiero que por favor Se pongan de pie Todas las personas Que son amigos Y amigas Yo voy a hacer Una oración especial Por todos los amigos En esta tarde Pónganse de pie Los que son amigos Por favor Amigas Pónganse de pie Regálenme unos segundos Unos dos minutos Así de pie Los amigos Nada más Quiero hacer Una oración especial Por ustedes Dichosas Felices Bienaventuradas Los amigos Que están aquí Dios tiene Grandes proyectos Como ustedes Tú eres El proyecto De Dios Por eso es que Él vino a morir Por ti En la cruz Quiero que por favor Una Una de sus manos Las amigas Me levanten Una de sus manos Por favor Así Ustedes Que han oído La palabra Ustedes Que han retenido El mensaje Quiero que por favor Repitan Esta palabra Conmigo Esto es Rendirle Nuestra vida A Cristo Quiero que abran Sus labios Repitan Conmigo Esta oración Díganlo fuerte Señor Jesús Repítalo Señor Jesús Me arrepiento De mis pecados Perdóname Señor Mi humillo Delante De ti Y ahora Te recibo Como mi Señor Y Salvador Personal Creo que Dios Creo que Tomaste Mi lugar En la cruz Creo que Tu sangre Me limpia De todo Pecado Y ahora Creo Que soy Que soy libre Para servirte Para amarte Gracias Dilo conmigo Gracias Señor Por el don Vengan Salgan Salgan del asiento Por favor Vengan Salgan De los asientos Los que hicieron La oración Conmigo Por favor Vengan Vengan Los que hicieron La oración Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga La otra dama También Salgan Los que repitieron No importa Si tienen niños En los brazos Hermano Carlos Necesito a alguien Que ministre Aquí hermano Si hay alguna persona Que necesite Reconciliarse Y está caído Del evangelio Venga Pónganse de pie Los que necesitan Reconciliarse Yo voy a orar Por las personas Que necesitan Reconciliarse Si hay alguien Venga Quiere venir a Cristo Venga Acérquese Ya tiene el Señor En su corazón Felicidades Quiero que busquen Ahí alguna persona Que sea amiga Hermano Usted que tiene la par Un amigo Dígale No quisieras Aceptar a Cristo Hoy Pregúntele Por favor Puede dejar la silla Y puede ir Invitarlo Y traerlo Acá adelante Estamos haciendo El llamado Para que las personas Reciban a Jesús Hoy Habrá alguien más Que quiera añadirse A este grupo De personas Habrá alguien más Voy a orar ya En ese instante Habrá alguien más Que quiera venir A Jesús Vamos a orar Padre y eterno Dios Te doy las gracias Por estas vidas Que tú has traído Señor Al frente No vayan a cortar La grabación Señor Señor Te alabo Y te bendigo Bendice Estas damas Bendice A estas personas Espiritualmente Y materialmente Señor Glorificate Tengo vida Y vida en abundancia En el nombre De Jesús Amén Quiero que hagamos algo Quiero que miren De frente Deme en la espalda A mí Miren de frente A la congregación Por favor Ustedes De frente A las cámaras Estamos transmitiendo A través de YouTube En One Line En One Line Estamos transmitiendo A través de 1390 La radio De nuestra misión Quiero que por favor Hermanas de Conisa La volteen para allá Voltee por favor A la dama Para allá Para que Esto salga en las cámaras Estamos transmitiendo A través del internet Bendecimos esta vida A los hermanos Que nos escuchan En los Estados Unidos Los que están viendo Esto en todo el Salvador Demos la bienvenida A estas personas Demos un aplauso fuerte Al Señor Diga bienvenido Pueden pasar hermanos Hermanas de Conisa Pueden llevarlas Por favor Encaminen las hermanas